¡Para ella! ¡Bravo! ¡Para ella! Ok, ya tenemos ganadores Los primeros jugadores ¡Para ella! ¡Para ella! ¡Para ella! ¡Para ella! ¡Para ella! ¡Para ella! ¡Vamos luego! ¡Para ella! ¡Ok, ok! ¡Para él! ¡Para él! ¡Ya la dos! ¡Para él! ¡Para él! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Para él! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Te vas a tener que echar un rostro? Esto voy para allá, esto voy para allá. ¿Quieren que empecemos con la música? No escucho este ángulo ya tanto. ¿Quieren música? Pues aquí está para ustedes. ¡Empieza la fiesta! ¡Empieza la fiesta! Amigos, amigos y amigos.